¿Qué tal caballero? Bueno, este caballero ya lo conoce porque estuvo el año pasado cuando había hecho la primera parte de este reto David, igual lo presento para quienes están por primera vez acá en el canal Bienvenido Muchas gracias Y fue quien me ayudó a bajar los primeros 25 kilos y ahora vamos por más, ¿no? Hombre, por supuesto Quiero que le cuentes un poco a la gente primero lo que es la calistenia que es con lo que pienso seguir mejorando y hay mucha gente que no conoce ¿De qué se trata? Pues simplemente calistenia es entrenamiento con peso corporal Hay muchas tendencias ahora muchas modas pero simplemente significa ejercitarte con tu propio peso no tiene más es un trabajo muy enriquecedor para el cuerpo trabajas múltiples sistemas y no queda... y es algo que es mucho más avanzado que entrenar con simples maginas ¿vale? Lo que pasa es que hay que ponerse hay que empezar con una técnica básica y hay que ir progresando ¿vale? sin hacer locura y te da igual lo que peses te da igual el estado de forma igual que tengas pero vas avanzando pasito a pasito cada uno es un nivel hasta que consigues un nivel mucho más alto de que tenías el inicialmente ¿vale? y bueno y yo quiero contarle a la gente que cuando comencé esto primero que estaba con mucho sobrepeso y además con muchos problemas que me generaba deceso de peso problemas de rodilla problemas en el talón de alquiles problemas en la cadera y que la calistenia a diferencia de otras de otras maneras de transitar el cuerpo que generan lesiones a ver yo creo que si hace mal calistenia también te puede generar lesiones ¿no? pero hemos podido corregir muchas cosas y la verdad es que no sé cómo es esa magia pero quería contarle a la gente eso ¿no? que hoy en día yo siempre cuento que andaba antes con rodillera con miedo de caerme por la rodilla por como este se me giraba por la falta de fuerza que al caminar el tobillo también se me torcía y que hoy tengo mucha fuerza en la rodilla en el tobillo y eso es con muchos de los ejercicios que hicimos el año pasado yo en mis sistemas de entrenamientos además de utilizar calistenia que son ejercicios corporales como entrenamiento de fuerza he utilizado también técnicas más avanzadas de functional training ¿vale? entonces eso es una reacción de lesiones hemos atacado cada lesión tuya por todos lados para fortalecer corregir y que vuelva a tener tu cuerpo esa función la indaga que habías ido perdiendo con los años ¿vale? y la pérdida de peso nos ha acompañado en el proceso eso ha sido algo que no es no hay ningún ejercicio mágico pero es un todo hemos hecho ejercicios hemos conseguido readaptar ¿no? ahora el problema que tenías y por eso ahora te encuentras también y ahora puedes caminar puedes entrenar con normalidad y cuando vas de peso aún más se notas aún más todo porque te estás quitando un largo de tu cuerpo y además bueno fusionas varias cosas ¿no? en algo que es más pro-wolf como dice ahí en la camiseta porque también está toda esta parte que a mí me gusta mucho de movimiento como era antes ¿no? y el movimiento animal y todas estas cosas que hacemos muchas veces de movernos como digamos antes ¿cómo se llama eso? Animal Flow a ver yo no utilizo el cross-wolf se basa en un sistema que no es no hay ninguna disciplina en concreto yo utilizo técnicas de la gimnasia es deportiva toda la vida de la calisteria como hemos dicho utilizo funcional training utilizo animal flow utilizo pilates todo o sea para mí es un todo no hay ninguna disciplina que utilice en sí es que he cogido de cada campo lo mejor lo que me ha servido a mí y lo he aplicado en un sistema de entrenamiento como ahora estoy haciendo o sea estoy aplicando a mis clientes de cross-wolf ¿vale? y muy importante que la alimentación ¿vale? que no hay mis pilares no solo es entrenar el comer sano el quitarnos los procesados el saber qué es el que estás comiendo eso es muy importante ¿vale? el reducir tu inflamación hay muchos buenos factores o el reconecta como naturaleza que es otro pila nuestro el volver a los centros natural el vitamina D el tamoxol o sea no es solo voy a hacer excepciones y esterilidad no es un topo ¿vale? tienes que trabajar cada uno de esos pilares para que te llegue a estar sano de verdad y encontrarte como deberíamos encontrarnos todos fuertes y sanos claro toda esta combinación viene de la experiencia propia porque quiero que le cuentes a la gente que yo lo sé que vos también venís de una lesión ¿no? que lo viviste vos en carne propia yo vengo de una lesión de tres años de médula y yo vengo o sea de entrada musculación también estaba pues eso iba al gimnasio como cualquiera a comer pollo y arroz y batidos como hacía en todo el mundo ¿no? o sea yo también estaba en esa en el rebaño ¿no? pero luego me di cuenta que a través de mi lesión que he llevado un mal camino y nunca y realmente no estaba fuerte no estaba bien trabajado había perdido funcionalidad lo que las máquinas no te la dan y y empecé a trabajar en el mundo en la espalda la listeria gimnasia y todo y empecé a aplicar todo entonces al final crossword es el final de mi lesión ¿no? ahí empezó todo lo que yo he cogido en mi camino para ir a estar bien es lo que estoy aplicando a través de mis pilares y quiero compartir con mis clientes y bueno un poco como para cerrar que también compartamos con la gente el tema de la alimentación que contabas recién yo me siento muy contento porque no me siento haciendo una una dieta últimamente siento que como más sano pero pero no me siento esclavo de lo que de lo que estoy comiendo ¿no? pero cuando me preguntan realmente no sé cómo definir qué es lo que como cómo lo contaríamos yo lo conto como lo digo o sea es comer comida real o sea al final es comemos sano en el sentido de para mí sano no es comer cereales para comer sano es comer alimentos de toda la vida verduras frutas carnes pescados tubérculos algo yo por ejemplo redujo mucho el gluten ¿vale? no se puede reducir es comer comida de toda la vida ¿vale? intentar que huevos que no sean procesados o sea tenemos que evitar la comida de hidratada comida de cajas comida que produzcan en una planta artificial comida que haga los químicos eso es lo que tenemos que evitar comer comida sagrada y real o sea comida es verdad significa ¿vale? como hacer una buena ensalada una buena apertura cocinar quitarlos el fruta y comer comida mejor cocinada ¿vale? tenemos que hecho la cocina de la cocina de la gama es un que son es comida sana o sea no es productos de calidad comida de verdad ¿no? sabores de de la tierra entonces tenemos que volver a comer de esa manera no podemos para yo viajar el día como cereales azucarados fribes ¿vale? y acabar con por la noche cenando fruta porque te piensas que está muy bien también tenemos que saber qué comer cuándo comerlo y cómo realmente podemos obtener en cada comida lo que necesitamos ¿vale? de proteínas carlos y de grasas buenas entonces el saber un mínimo de nutrición es simple que es yo intento enseñar a comer yo no tengo una dieta no lo sabe pero dieta me gusta ni decirlo me gusta enseñar las comerás a la persona al cliente y darle unos consejos de cómo poder enfocar su alimentación y luego realmente de que adelgaza que está mejor que tiene más fuerza que tiene más vitalidad el estado de ánimo que cambia todo bueno yo les voy a dejar acá arriba para que vean bueno siempre me equivoco no sé si acá arriba o acá arriba ustedes ya verán donde aparece la dieta tal cual el vídeo justamente el cambio del año pasado para que vean porque bueno hicimos una ruta la primera vez que también es uno de los pilares tal cual el que iba rodando por arriba de las piedras y después le hicimos a los seis meses para que vean un poco el cambio ¿no? la evolución que un poco fue el resultado de seis meses de trabajo y ahora bueno se viene se viene la segunda parte la segunda parte en la que en la que vamos a trabajar y bueno ya te dejaré a vos ver a ver de qué manera armamos el programa para para esta para esta segunda parte este segundo desafío en el que bueno vamos a ver vamos a ver a ver qué es lo que que es lo que logramos y y a dónde hacia dónde vamos ya lo dejaré en tus manos muy bien así que bueno esto esto fue la presentación ahora nos vamos a poner a trabajar y ustedes ya lo irán viendo paso a paso desde casa